El Fósiles de Colonia Hoy en día vamos a hablar de los vertebrados fósiles del empernamento. Como decía bien Fernanda hoy al principio, los vertebrados son una mínima expresión de la biodiversidad del planeta. Sin embargo, a nivel de registros fósiles son muy llamativos porque tienen una particularidad, son los organismos que adquieren los mayores tamaños dentro de los animales. Entonces, esto aunado a que tienen un esqueleto importante, toda la columna vertebral, que se llama Fernanda, más una cantidad de huesos más, hace que tengan una presencia muy importante en los terrenos sedimentarios y un potencial de preservación por ese esqueleto tan grande, tan diverso y con tantas piezas. A veces con una sola pieza se puede reconstruir todo el animal, porque esa pieza es indicativa muy clara de cómo era el resto de las piezas que componían ese gran rompecabezas que es un vertebrado. Desde ahí lo llamativo de los vertebrados es lo que tiene que ver con los coleccionistas de fósiles y las colecciones de fósiles, ¿verdad? Por el tamaño y por la gran presencia que tienen en el registro, sobre todo en el registro continental. rocas que son de origen terrestre, continental, fluvial. Bueno, continuamos entonces. En Colonia los vertebrados más antiguos corresponden al periodo Cretácico, último de la era mesozoica, de la era de los dinosaurios. Y lo que tenemos conectado en Colonia, que tiene que ver con estos llamativos vertebrados que son los dinosaurios, son sus huevos. En particular hay dos ejemplares, uno correspondiente a la colección Rebufo y otro de una colección particular, a Chigar, que está en la ciudad de Dolores, pero que proviene del departamento de Colonia, en las arreglas brindas. Esos serían los dos ejemplares. Entonces, esto es un esquema de cómo sería la microestructura de las cáscaras, que está indicando que probablemente fueran huevos de teropo, de dinosaurios bípedos carnívoros de mediano tamaño. En el que no son huevos muy grandes, es un centímetro, aproximadamente el tamaño de un huevo de avestruz, o menos así, un poco más hijo quizás. Muy bien, seguimos entonces. Ahí tenemos en el mapa la ubicación aproximada del registro y frente a todo lo que son los registros de huevos de dinosaurios en Uruguay y en diferentes departamentos y diferentes tipos de huevos. Seguimos en tiempo y ya ingresamos en el periodo cenozoico, estamos en la era cenozoica, perdón, estamos en el periodo pariógeno, y más o menos en esta época el oligo ceno, unos 25 millones de años. Tenemos los depósitos que son muy comunes en el litoral, de acá de Toluguay, también en el departamento de Colonia, en el sur también, que se denomina formación frayvento, justamente esta localidad de frayvento tiene mucha representatividad, este tipo de sedimentos, el tipo de roca que es rojiza, limosa, que se usa para hacer caminos también, se usa para rellenos, carreteras, y que hay muchas canteras, y que tiene los fósiles de vertebrados más antiguos de Uruguay y la fauna de mamíferos más antigua de Uruguay. En particular, en el departamento de Colonia, la zona de Nueva Palmira es la que ha dado mayor cantidad de fósiles representativos de esta unidad. Los fósiles más abundantes en la formación frayvento, como decía, son mamíferos y son pertenecientes a un grupo de mamíferos en particular, los no-tungulados. Los ungulados, saben ustedes que son animales que tienen pezuñas, como las vacas, los caballos, los ciervos, las llamas, los manacos, los chanchos. Estos eran otro tipo de ungulados, también tenían pezuñas, pero algunos eran ungulados medio raros porque eran ungulados pero no tenían pezuñas, tenían garras. Pero, de acuerdo a las demás características, eran ungulados. Hoy en día se están haciendo estudios moleculares con algunos ungulados de este grupo, que es exclusivamente fósil, del cuaternario de Argentina y se ha comparado con los actuales y se está llegando a conclusiones de lo que sospechaban en principio, que son parientes de los caballos, de los rinocerontes y de otros ungulados que por otras características morfológicas ya tenían un parecido que se pesajeaba que podía estar indicando un parentesco evolutivo, ¿verdad? Bueno, en particular, en la zona de Palminas se han encontrado unos ungulados de pequeño tamaño, como este tipo, así. En el sur de Uruguay se han encontrado otros más grandes, como de este tipo y de este tipo, ¿verdad? Ahí tiene una figura humana para comparar. Pero los tubulados son todos herbívoros, absolutamente. Bueno, y acá tenemos la figura de un paleontólogo, un famoso paleontólogo de nuestro país, don Luca Rosselli, ya fallecido desde hace años, que fundó un museo y tuvo una tradición grande en la literatura de la Marpa de Mila, en el Museo Paleontológico de la Marpa de Mila, que sigue funcionando, y que fue el primero en estudiar justamente fósiles de la formación feirentos en Colonia y describir esos notugulados. Ahí es una especie que él describe los notugulados que podría ser de este estilo, así como que está representado en la figura. Y ahí están los dibujos que hizo él, en las descripciones, en sus trabajos, don Luca Rosselli. Bueno, siguiendo el tiempo, en la era cenozoica, ya en el periodo negógeno, tenemos nuevamente la formación camacho que mencionase Fernanda antes que yo, la relación de los molucos, la gran cantidad de molucos que tiene, pero aparte de molucos, la formación camacho tiene vertebrados también. Tiene un conjunto de vertebrados importante. La formación camacho es la formación más rica en fósiles del país, si le hablamos en términos de biodiversidad animal. es muy importante y muy llamativa para los estudios paleontológicos. Acá tenemos nuevamente la barranca de San Pedro, en donde la parte basal, digamos, abajo de todo, tanto plataforma de la playa como parte de la barranca, está representada esta unidad de la formación camacho. Hacíamos bioceno, unos 10 millones de niños. y encima ya se encuentran depósitos del cuaternario, según los modatos, y de otro origen, de origen continental. Bueno, ¿cuáles son los vertebrados de la formación camacho? Algunos muy llamativos, como ejemplo, tiburones, entre ellos tiburones gigantes, como carcarocles, megalobos. Ahí una representación fantástica de lo que había sido Urus y viviese hoy en día. Por ahí ha llegado a los 15 metros de longitud, fíjense el tamaño de uno de los dientes, superaba los 10 centímetros hasta 20 centímetros de la altura de la corona. Otros más pequeños, como este, que es Isurus, otra variedad de tiburón gigante, pero no tan grande como carcarocles. Y en la formación camacho se han encontrado, por ejemplo, este ejemplar y otros aislados de dientes, de carcarocles. Otro tiburón más pequeño, carcarias, con dientes de este estilo, más tipo aguja. Esta es una mandíbula actual, este es un representante actual, pero también en la formación de la cual no se encuentra este tipo de dientes sueltos, aislados, dentro de las ageriscas de esta unidad. También se encuentra en lo que nosotros decimos chuchos, que son de la familia de los biobátidos, son unos peces cartilaginosos, igual que los tiburones, pero en vez de ser como los tiburones alargados, son aplanados, ¿verdad? Y tienen la particularidad de tener los dientes planos, así como estos que se ven aquí. Y también en la cola, aquí atrás, tienen lo que se hizo una chusa, una púa que está asociada a una glándula de veneno, por eso cuando pica un chucho con la púa es un trauma muy fuerte por el dolor y la inflamación que puede provocar, ¿verdad? Bueno, estas chusas son calcaídas y se encuentran, fosfáticas, perdón, y se encuentran dentro de los sedimentos de la formación de la maestra, así como los dientes aplanados para titular morucos que tenían los biobátidos. dentro de esta unidad, ¿verdad? Como peces representativos. Hay otros peces aparte de los tiburones y de los chuchos pero no son tan comunes. Y también hay mamíferos dentro de la formación de la maestra. Y tenemos mamíferos acuáticos como este, acá hay un rostro de un cetáceo de una variedad de delfín primitivo, que tienen los dientes ahí, sabrosetes argentinos. Pero también se encuentran mamíferos terrestres como este, perezoso, pliomorfos, perotas. Se me va para la respuesta. Pliomorfos, amerinoi, una variedad de perezoso de mediano tamaño, terrestre, fragmentos Estos dos ejemplos, tanto de esta fotografía de los saurosietes argentinos como el de Pliomorfos, amerinoi, donde la colección de la Facultad de Ciencias fueron encontrados en la Bahía de Colonia por acá el colega presente, Mariano Verde, hace muchos años de sus tiempos mozos, cuando empezaba a hacer sus primeros estudios paleontológicos, y bueno, vio lugar a estos hallazgos tan importantes. Bueno, seguimos en el tiempo, hacia arriba, como siempre en paleontología, de lo más antiguo a lo más moderno, y entramos ya en el cuaternario, el periodo cuaternario de la era cenozoica, y tenemos dos unidades ahí, en Colonia, las más comunes, dos tipos de roca, dos formaciones, que son la formación Libertad o la formación Dolores, que andan entre los dos y medio millones y los ocho mil años de antigüedad. Es decir, Libertad es más antigua, Dolores vamos a resumar las dos, estaríamos abarcando este lapso de tiempo. Y acá lo que encontramos es básicamente los mamíferos que se encuentran expuestos acá en los museos, tanto en el Museo Rebufo como en el Museo de la Terra y en otros museos del Departamento de Colonia, tenemos fauna representativa de estas dos unidades, la formación Libertad o la formación Dolores, y son mamíferos muchos de gran porte, lo que se llama la megafauna cuaternaria, de más de mil kilogramos de peso, pero también otros mamíferos más pequeños que fueron comunes en aquel momento y que hoy se extinguieron, junto con alguna fauna que sigue existiendo y que se encuentra también fósil, de más bien los más pequeños. Bueno, ahí tenemos depósitos representativos de la formación de Dolores en el Departamento de Colonia, sobre las barrancas costeras del río de La Plata, al nivel de lo que se ocupa ahora del arroyo del Caño o del Chileno, y hay un perfil representativo que hacemos los paleontólogos y los geólogos para ver los diferentes tipos de segmentos que forman las capas y los estratos y para ubicar los fósiles donde se encuentran las capas en esos estratos, ¿verdad? Esto podría ser una representación esquematica de lo que está en esta fotografía. Bueno, ¿cuáles son los fósiles que aparecen más frecuentemente en estas unidades cuatronarias? Son mastofauna nativa, es decir, mastofauna que se había originado en América del Sur, como son los gliptodóntidos, este es un ejemplo del género Panoptus que se encuentra aquí exhibido en el Museo de la UFO, muy completo, con cráneo, mandíbula. Los gliptodontes son armadillos gigantes, ¿verdad? Tienen una coraza de un saco y también tenían una especie de escudo cefálico como un casco protector ahí de hueso. Bueno, toda esta fauna nativa como los gliptodontes tenían diferentes representantes. Ahí tenemos la reconstrucción de Panoptus. Panoptus tiene la característica de tener las placas de la coraza de esta forma más o menos cuadraculares situadas con tubérculos de más o menos aproximado tamaño uno del otro. Y después tenemos el lítor, que es uno de los más comunes. Ahí está un ejemplar del lítor en el Museo Rebufo. Ahí está la reconstrucción del lítor y las placas son bien diferentes a las de Panoptus. ¿Ves? Que son como una especie de Rosetta con una figura central más grande rodeada por cinco o seis figuras periféricas más pequeñas. Bueno, también otros nativos parientes de los armadillos de los gliptodontes pero sin armadura son los perezosos terrestres como los Soterium. Este ejemplar del Museo Estatural es un cráneo completo hallado en el arroyo de Las Limetas aquí en la localidad cercana a la ciudad de Colonia. Los Soterium es uno de los perezosos más comunes junto con este otro que es más grande de Estor. Ahí está el ejemplar montado en el Museo Rebufo de Estor y era uno de los perezosos más grandes que existió. Los perezosos igual que el lítor antes eran herbívoros en animales que se alimentaban exclusivamente de vegetales ya sea pastadores ramoreadores diferentes tipos de vegetales. Y ahí tenemos otro ejemplar de Estor que es un calco que se encuentra en un museo en el Museo MAPI de Montevideo es un ejemplar hecho con material sintético no son los huesos. y después tenemos restos aquí en Colonia hallados pero ya mucho menos de menor cantidad que el Estor y que el Osoterium de Mediaterium el perezoso más grande que haya existido de todos los tiempos ¿verdad? Mediaterium es un animal que probablemente superase en algún caso las 5 toneladas mientras que el Osoterium podría llegar a 1.000 y 1.500 y el Estor 3.000 kilos ¿verdad? Estos dibujos fueron muchos en base a materiales hallados aquí en Colonia también en la localidad de la base y no se encontró mucho más hay un fragmento canariano más no es muy común el Estorium en todo Uruguay tampoco en Colonia pero existen algunos elementos bueno no topulados también hay más modernos que los que vimos de la formación de los eventos y se encuentran también en el depósito de la formación de libertad y la formación de dolores en particular Toxonblatensis que es bastante famoso porque Toxonblatensis el primer ejemplar que se escribió para la ciencia lo encontró Darwin en el departamento de Soriano en Uruguay y está depositado en Londres en el British Museum ahí tenemos canarios en particular hay varios ejemplares diferentes partes del esqueleto en los museos de Rabufo Calcatara en particular en Calcatara hay elementos canianos muy interesantes y muy completos en el museo de Calcatara conectados por Don Armando en todos los momentos bueno y después tenemos otro grupo los hitopterron que son otro grupo de ungulados no son notungulados son ungulados también nativos de América del Sur y en particular se conoce bastante en Macarauquenia aunque no es muy común en Uruguay pero va a ir algún elemento se lo reconstruye de formas diferentes algunos lo reconstruyen con una trompita porque tenía como las narinas ven ahí en el cráneo las narinas como retraídas retrasadas igual que tienen los elefantes en vez de tenerlas adelante acá como la mayoría de los animales tenían bien atrás en el cráneo eso indica la presencia en la trompa otros dicen que quizás tuviera ido más y era por otro tipo de adaptación pero lo más aceptado por la colectividad científica es que tenía una especie de trompa de cierta longitud para poder ramonear alimentarse de las ramas de los árboles con ese cuello largo y esa trompa llegaba a las ramas más altas roedores también los roedores son animales muy comunes hoy en día y lo fueron en el pasado son animales relativamente pequeños medianos y muy diversos entonces existen los registros fósiles no son tan llamativos porque no son tan grandes a pesar de que acá en Uruguay se encontró el roedor más grande del mundo como fue en Colonia o fue en San José pero que sean enormes los roedores es una cosa muy rara en general los roedores son de pequeño y medio tamaño aquí en Uruguay y en toda América del Sur se encuentran los roedores más grandes que hayan vivido y también vivos como el carpuncho es el roedor más grande viviente promocidios parientes de los elefantes son parecidos a los elefantes el género tengo más todo no tengo más todo según los diferentes especialistas hay buenas muy similares a los elefantes actual pero con diferencias importantes en la dentición y en los huesos todos estos son ejemplares de Colonia este es el de una mandíbula del Museo de Arbufo este es un paradar del Museo de Alcaterra este es otro paradar que está en Nueva Palmira y bueno los carnívoros tanto los mastodontes como los carnívoros corresponden a fauna invasora no son fauna nativa como las que veníamos hablando hasta el momento son fauna que proviene de Norteamérica y que ingresa a Sudamérica cuando se une Norteamérica con Sudamérica hace unos 3 millones de años cuando se restablece lo que sería el Hijo de Panamá o sea lo que es América Central hoy en día entonces a través de ese puente es quebráfico y que colonizan desde el Norte hacia el Sur los roosidios los carnívoros como el Tierra de Sable es Milodo y ahí está una reconstrucción ahí hay otra en el Museo de Rehufo hay un ejemplar traniano exhibido ahí de Milodo en Tierra de Sable y también otros carnívoros aparte de Milodo son osos algunos cálidos como zorros que se han encontrado en diferentes puntos se han encontrado en diferentes puntos del departamento de Correña pero ya no tan completos como este material como ese material de Milodo que se encuentra en las diferentes colecciones de Hijo de Panamá de Escolar otros invasores son los perisodácticos los caballos y tratigres en particular dos géneros de caballos son comunes allá en el Departamento de Colonia Impidio es un caballo más robusto quizás adaptado a ambientes más cerrados más ramoneador que alimentan más de hojas y Ecus otra forma que vino más tarde que es el mismo género que el caballo es una especie fósil que está adaptado a ambientes más abiertos más corredor más ágil y más bastador seguramente también con otros invasores son los antiodáctilos los antiodáctilos los antiodáctilos son a diferentes de los perisodáctilos como el caballo que tiene un dedo medio más desarrollado que puede ser hasta un solo dedo los antiodáctilos son dos dedos como las vacas los chanchos ahora son antiodáctilos hay una familia de chanchos que llega desde Norteamérica ya hace mucho hace varios millones de años que ingresa a Sudamérica y que tiene representativos fósiles aquí en Colonia y aquí en el país que son los pecaríes no son jabalíes es otra familia totalmente diferente el jabalí es de la familia del chancho doméstico es la misma especie básicamente estos son otra familia bien diferente aunque tiene un aspecto bien subiforme de chancho después tenemos otro grupo de antiodáctilos que tiene otro tipo de antiodáctilos esa antiodáctil es una antiodáctil trituradora adaptada a vegetales exclusivamente los pecaríes tienen una antiodáctil diferente que es una antiodáctil que permite triturar todo tipo de alimentos por eso los chanchos y las otras variedades de las pecaríes también son unívoros igual que nosotros tienen dientes parecidos a nuestras muelas más trituradoras de todo tipo de alimentos sin embargo este tipo de antiodáctil ya con con bordes más más marcados con más superficie trituradora es de animales que se alimentan de vegetales como son los antiodáctilos selenodontes los hídavos los monarcos y llamas son las formas invasoras que llegan a Sudamérica y perduran en Sudamérica y que tienen gran representatividad en las formaciones de libertad y dolores aquí en el departamento de Colombia en diferentes puntos y se encuentran también en diferentes colecciones paleontológicas bueno eso sería todo que se encuentran que se encuentran en la ciudad y que se encuentran en la ciudad CC por Antarctica Films Argentina